Hoy mucha gente ha hecho puente, mucha gente ha hecho puente, no pasa nada, estamos... No pasa nada, no pasa nada, si a mí tampoco me cuesta nada. La política de aquí también de allí que estamos en España es que se ha andado puente. Ah, se ha andado puente y en los coles también, bueno. Bueno, hemos dado un correo diciendo que es más que salga puente. O sea, que quien tuviera que hacer parte, nosotros lo que tenemos es el miércoles. Ah, muy bien, que tampoco va a haber, claro. Que es nueva norma que se hacía puente. Bueno, pues nada, bien por vosotros. A ver chicos, ¿habéis visto el correo que os mandé ayer respecto a lo de Alan Juez? ¿Qué? ¿Sabéis dónde está el aula? No, ¿dónde es? No, pero lo buscadé. Es en la calle... Un segundito que os lo digo, ¿eh? Que no me lo sé de memoria. Yo es que nunca he estado... O sea, el martes que viene será la primera vez que vaya, como vosotros. Así que voy a ir un poquito antes para ver, para organizar todo. Está en la calle Florida número 4. Ah, calle Florida 4. Sí, son unos locales que están enfrente de una parroquia. Pues ahí es, calle Florida número 4. No obstante, el martes que viene estaré... Yo quiero estar casi desde las 3 de la tarde por allí, para organizarme y todo, a ver cómo voy a hacerlo de la clase, para grabarla y demás. Y a ver qué tal el ordenador y, bueno, para organizarme. Entonces, pues bueno, si hay alguno que está por allí y que de repente dice, ¿y dónde es esto? Pues que me escriba un correo, que yo voy a estar atento al correo para contestarlo. Si no, salgo a la calle y os digo dónde estamos, ¿vale? Pero bueno, si estáis en esa dirección, calle Florida número 4, pues ahí nos veremos la semana que viene. Muy bien, gracias. Nada, nada, chicos. Bien, entonces, a ver cómo lo hacemos la semana que viene. Ya os digo, estad puntuales en la medida de lo posible, porque hasta que nos organicemos y demás, justo detrás hay otra clase. Entonces, para no pisarles a ellos tampoco su hora. Vale, bueno. ¿De cuántos son? Acá hoy. Entonces, ¿solo váis los de Aranjuez? Solo váis los de Aranjuez, los que queráis. De la misma manera, voy a seguir dando las clases por Teams, igual, a la misma hora, solo que en vez de estar en mi casa, pues estoy en clase, ¿no? Estoy en clase con vosotros. ¿Puedo hacer flow online como estamos hasta ahora? Pues sí, digo. A mí se me da igual. Pues... Como siempre llevo tarde. Bueno, no pasa nada por eso. Los que queráis asistir online, online. Los que queráis venir a clase, pues venís a clase y ya está. Esto va a ser... Pues como... Tengo que estar pendiente de los de Teams y tengo que estar pendiente de los de clase. Pero bueno, a ver qué tal sale la cosa. Eso sí, dime, dime, Antonio. ¿Anteriormente habéis dado alguna clase así en online y en directo o no? Bueno, yo llevo la UNED desde el año 2014 y en otra asignatura lo hago así, que desde ese año siempre la he emitido y la he dado presencial en clase. Entonces, bueno, a ver qué tal sale con vosotros. Entonces, en principio yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. Lo único que, como ese aula es nueva para todos, ninguno la conocemos, pues a ver también allí qué medios tengo. Supuestamente tendré ordenador y tendré para poder conectarme a internet y poder dar la clase de forma normal, al menos lo que me han dicho. Pero bueno, yo por eso quiero ir pronto para organizarme y que vaya todo bien. Así que bueno, ya veremos a ver la semana que viene si se logra hacer bien, ¿no? Pero pues sí, espero que sí. Así que bueno, los que os quedéis en casa la semana que viene, pues si acaso hay algún fallo o lo que sea, pues ya os lo diría. Pero vamos, no creo. En teoría tendría por qué... Tiene que salir todo bien. No hay problema. Entonces, de los que sois de Aranjuez, vais a ir todos los que estáis conectados, ¿no? Yo creo que yo. Yo sí. Vale, Rosa. ¿Quién no? Me ha dicho que Ova no viene. Yo... Ova. No, 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 seguro que no. Vale, luego a lo mejor sí te animan, ¿no? Sí, es que no puedo. Vale, 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 sin problema. Toñito más, vosotros vais a venir. Yo, yo he ido de Don Tiegola, esto por probar, porque mi mujer me lleva y bueno. Vale. Pero vamos a ver. Vale, bueno, esperemos que vaya todo bien. Y Toñito más, ¿vais a venir? Yo creo que no. Claro, a Toñito no le da tiempo. Yo antes, porque había menos lío. Ya. Pero este llegó casi a las cuatro y media, entonces... Bueno, a ver, pues cuando llegues, has llegado y si no quieres venir al aula, pues porque llegas muy tarde, pues te conectas en casa y ya está. O sea, eso es lo que tú quieras, no pasa nada, como te venga a ti bien. Sí, bien. Y Katia, tú eras de Aranjuez también, ¿no? Sí, sí, pero no puedo ir a clase presencial, Marcos. Vale. El desplazamiento para ir y volver ya robó unas horas ahí de la clase. Vale, vale, venga, pues ya está. Y no, y entonces me viene muy bien la conexión online. Pues ya está. Y aprovechar justamente el horario de clase que soy que tengo estipulado para ello. Genial, vale, pues perfecto. Bueno, pues os veré quién vaya, pues les veo, y quién no, pues os veo por Teams y ya está. El enlace va a seguir siendo el mismo y todo va a seguir siendo lo mismo. Pues nada, mucho gusto. Así que nada, a ver qué tal sale. Sí que es verdad que a lo mejor la semana que viene, si veis que tardo en conectarme o lo que sea, pues que es que ha habido algún problema. Entonces yo voy a estar intentando solucionarlo lo más pronto posible. Pero vamos, por eso quiero ir pronto para organizarlo todo bien. Así que bueno, ya veremos, esperemos que vaya todo bien. Muy bien, chicos, pues nada. Dime, Rosa. Perdona, Marcos, el que se le conecté hace, me acabo de conectar. Al visito de la clase confirmaste la dirección de la aula que nos mandaste? Sí, calle Florida número 4, el correo que os mandé ayer, esa es la dirección. Son unos locales, es lo que sé, que está en unos locales. Supongo que pondrá UNED, no lo sé, pero ahí es donde tenéis que ir. Sí, sí. Vale. Muy bien. Nada más será porque aquí. Mi Marcos, aquí el coche a mirar y pone UNED a una, mira, que está. Ah, pone, lo fuiste a mirar, Coba? Sí, está donde la endoeste de San Antonio, justo en el sitio siguiente. Y está en el soportal, y ya te digo, pone hasta la esquina y pone UNED a la aula abierta. O sea, lo pone bien indicado, ¿no? Vale, 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 genial. Vale, Coba, estupendo. Pues nada, muchas gracias. A ver si la semana que viene lo encontramos todos bien. Y si no, ya os digo, yo estaré también en la puerta para indicaros dónde es y a ver si os veo por ahí por la calle y que paséis. Bueno, no me enrollo más respecto al martes de la semana que viene. Y ya os digo, ya solo tendríamos dos clases, sí, tendríamos dos clases antes de Navidad, porque claro, la semana que viene ya es 13, a la siguiente también hay clase, que creo que es 21, puede ser, martes 21, no sé exactamente. Vale, pues esa ya sería la última clase. Tendríamos dos clases más aparte de esta. Y luego ya nos vamos de vacaciones de Navidad hasta después de Reyes. Bueno. Bueno, chicos, vamos a empezar. Voy a empezar si no hay ninguna pregunta más respecto a esto. Solo viene esa de nuestra, que era un juez. No, vengo a otra también. Vengo a otra. Pero me temo que en la otra voy a estar solo, pero bueno, como lo tengo que dar desde allí, pues no pasa nada. Claro. Eso te decía que es una pena que te tengas que desplazar si somos pocos, pero bueno. No, no pasa nada, sí es que tengo que ir igualmente, así que, bueno. ¿Qué le voy a hacer? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Pilar se acaba de conectar ahora, no sé si me está yendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Te hubo venido más tarde del médico, que tenía un granoscopio a mi marido y acabamos de llegar hace un ratito. Vale. Eso, que la semana que viene vas a venir, vas a venir a clase o te vas a conectar. Yo creo que sí, que iré a clase. Vale. En momentos sí. Vale. Pues eso. Lo que es el tiempo, que es muy temprano la hora. Sí, pero bueno, es lo que hay. Si es que después justo hay clase, entonces también andamos un poquito pillados de tiempo. Después de la mía, de la nuestra, hay otra clase, que es de otro profesor, entonces el aula tiene que quedar libre. Porque claro, por eso, por eso, eso, si hubiese sido online, hubiésemos empezado a la hora que hubiese querido, básicamente, como el año pasado. Sabemos. Pero este año no. Este año no. ¿Entonces vamos a salir? Bueno, chicos, vamos a empezar. Empezamos con The Future, los ejercicios que teníamos para hoy, que son gracias a María Jesús. Así que todos estos ejercicios son gracias a María Jesús, que los dijo. Y aquí... Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Empezamos, Toñi y Tomás. Sí, vale. Bueno, a ver, empiezo yo, ¿vale? Iremos al cine la semana que viene. Yo he puesto el futuro normal. Muy bien. Sí. We will go to the cinema the next week. Perfecto. Eso es lo que he puesto. Interrogativa. We will go to the cinema the next week. No, el sujeto lo has colocado mal ahí. Will, we... Ay, perdón. Will, we go... Perdón, sí, me he equivocado. Sí, sí. Eso es. Y luego... We want go to the cinema the next week. Ok, perfecto. Muy bien. María Jesús, ¿habías puesto aquí este futuro? Sí, pero... A ver, esto es una... Ir a... Ir a... Ir a... No, es que no se trata de ir al cine, sino... Vamos a ir. Si fuese vamos a ir, sí sería ir a... A eso me refiero con ir a... Vamos a ir. ¿Qué son predicciones? Y si también te puede ser el ir o el otro. Claro, tú puedes poner aquí en el futuro lo que quieras. Lo puedes poner lo que quieras. Pero es verdad que si lo traducimos literal, como ha hecho Toño, habría que poner el futuro simple, future simple, que es con el will y ya está. A ver, Pilar, ¿qué quieres decir? No, simplemente decir que el de no se pone, ¿no? No hace falta ponerlo, efectivamente. The next week... No sé. De hecho, no se suele poner, efectivamente. No, no se suele poner. Con poner solo next week valdría. Pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Poner the next week ahí. Pero bueno, bien, bien, Pilar, bien visto. Ok, ¿quién más quería preguntar? Katia, a lo mejor, quería preguntar lo mismo. Sí, es que, bueno, yo realmente he hecho... We are going to the cinema next week. O sea, he utilizado el going to en lugar de to be, más going to en lugar del will. Has utilizado... No has utilizado going to, has utilizado presente continuo. Con uso de futuro. Eso es. A ver, correcto está. Te digo lo mismo que María Jesús. Lo que pasa es que aquí, según esta traducción, sería futuro simple. Con el will y ya está. Iremos. Porque si fuese vamos a ir, sería... We are going to go to the cinema next week. Si fuese con el presente continuo, que es como lo has hecho tú. Presente continuo con uso de futuro. We are going to the cinema next week. Perfecto. Bueno, bien, aquí ya os digo, podéis utilizar el futuro que queráis. Lo que pasa es que si lo traducimos literal, tiene que ser el will. Vale, Tomás. Dos. Va a jugar al fútbol el próximo estaba. He is going to play fútbol next Saturday. Perfecto. Perfecto. Negativa. Negativa. He is going to play fútbol next Saturday. Muy bien. E interrogativa. Negativa. He is going to play fútbol next Saturday. Perfecto. ¿Habéis puesto todos be going to? Aquí sí es va a jugar. Aquí sí es ir a más verbo en infinitivo. Va a jugar. Aquí sí habría que poner be going to. Igual, si habéis puesto otro futuro, no es que esté mal, pero no es lo que pedimos aquí en esta frase. Vale. Bueno, ¿alguna duda con esta? No. ¿No? Ok. Three. Antonio. Tomorrow, we are going to the party. To the party. Ok. El tomorrow al final de la frase. Complemento circunstancial del tiempo siempre al final. Aunque yo lo ponga ahí al principio en castellano, pero en inglés debe ir al final. We are going to the party tomorrow. ¿Habéis puesto todos presente continuo con uso de futuro? Sí. No. Sí. Yo he puesto el futuro simple. Para que veáis. Te he puesto el futuro simple. Sería mañana iremos a la fiesta. Mirad. Aquí nosotros en castellano hemos usado presente simple. Presente simple. Presente simple hemos usado en español, ¿no? Nosotros vamos a la fiesta. En inglés no puedo usar presente simple porque no hay ningún horario ni hay nada. Simplemente es un plan. ¿Cuál es el presente que deberíamos utilizar? Presente continuo con uso de futuro, que es el más seguro, si no son horarios. ¿Os acordáis? Es este tiempo que estamos usando. Presente continuo con uso de futuro, que es el más seguro. Sí. Bueno, este todavía es más seguro, el simple, pero como no se trata de ningún horario ni nada, pues no lo usamos. ¿Vale? ¿Alguien ha puesto aquí presente simple? We go to the party tomorrow. No. No, no, no. Eso no se... ¿Tú qué has puesto, María Jesús? Porque el simple es para los horarios, ¿no? Claro, ahí no, efectivamente. Es fácil. No podríamos ponerlo. Además es que como pones tomorrow, ahí ya no puedes poner presente simple. Claro, efectivamente. Si no pusieses tomorrow, a lo mejor ahí te puede engañar. Claro, vamos a la fiesta. Perfecto, presente simple. Al poner el tomorrow no podríamos ponerlo, eso es. Ok, bien, chicos. ¿Negativa la has dicho, Antonio? No recuerdo. No. Venga, dime. Te lo digo. We are not going to the party tomorrow. Muy bien. Y la interrogativa. Are we going to the party tomorrow. Ok, perfect. Number four. Blanca. Quítate el mute, Blanca. A ver si me... Blanca es de Getafe, pero como tiene el mute puesto, pues no lo vemos. Bueno, hay que quitarse el mute, vaya Blanca. Si mueves el ratón arriba a la derecha, o bueno, depende de donde te salga, hay un iconito con el micrófono. Ves que está tachado, pues pulsas otra vez y le quitas el tachado y ya se te pone el micrófono. Bueno, cuando lo consigas, nos lo dices y ya haces tú una frase. Ok, Koba, your turn. Tienes el mute, Koba. De party will start around 5 o'clock on private. Ok, aquí... Fíjate, yo aquí el will no lo pondría porque no pone empezará. Esto es un presente simple en castellano. A ver, no está mal si lo ponéis con el will, eh, Koba. Lo que pasa es que no es lo que pedimos aquí. La fiesta empieza. ¿Aquí qué tiempo de verbo lo habéis puesto los demás? El presente. Presente. El presente simple como futuro. Yo no pondría tampoco el presente simple porque pone sobre las 18. Y es una fiesta, no es un avión. Pero will, entonces, ¿qué me han acabado? Ok. ¿Y si está ahí? Claro. Pondría exacto... Estamos ante el mismo caso que el de antes. ¿Que el de antes? Claro. Presente continuo con uso de futuro. Por ejemplo, ¿cómo explicarlo? A ver, esta la puse en plan de trampa, igual que la 3. La 3 la habéis sabido ver muy bien, pero la 4 es muy parecida realmente, porque no te está diciendo que empiece el viernes a las 6. Si pusiese el viernes a las 6, sí podríamos poner presente simple. Pero es que puse sobre las 6 precisamente para engañaros ahí, para que vierais que no es algo seguro que empezara a las 6. Entonces, aquí deberíamos haber usado el mismo tiempo verbal que hemos usado arriba. ¿Cómo quedaría la frase? ¿Con presente continuo? The party is the starting... Yo puse around 6 o pro contrae. Perfecto. Ok, ¿habéis puesto around todos ahí? Around 6 o pro contrae de los dispositivos. Ay, estamos escuchando a Cristina ahora, me parece. Vale, vale, aquí... No, no, es que alguien ha dicho... No, 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 no sé si ha sido Cris. Ha dicho, es que lo estoy dando con un micrófono con los dispositivos, no se pone. No, es que me ha enviado un audio blanca porque dice que la sale que no tiene dispositivo. Sí, la estoy intentando ayudar, pero, en fin, me ha enviado un audio malito. Ah, vale, vale, digo, es que la estoy oyendo de fondo, digo, no puede ser si tiene el mute puesto. Escucha, dile que si tiene por casa unos cascos de estos típicos de móvil que te vienen con micrófono y que los conecte al ordenador, a ver si le deja... Y si no que se conecte... No, no le decíselo. Y si no que se conecte a través del móvil, que a través del móvil que se baje la aplicación de Teams y le dejará seguro. Vale, gracias, Cris. Pilar, ¿qué querías decir? Sí, lo de around, este, yo no sé, yo, es que, al principio de las otras, he visto más by, over, over, around, ¿no? Ok. Diferente de by, by, y no. Un segundo, un segundo, Pilar, que estaba silenciando a Cris. ¿Podéis ponernos todos el mute que no he terminado de ir a Pilar? Ya está. Gracias. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Me estaba volviendo loco. Este es sobre de around. Sí. Es que, con las otras, yo no sé si... Yo he visto más by o over. A ver, over es como pasado o over. Sí, más o menos. Puedes usar la que quieras. By 18 es una aproximación, es en plan como sobre, ¿no? Estaría bien around. Sí, por eso. Perfecto. Podrías usar la que quisieras ahí, en realidad. Around también está bien. Y by, by, perfecto, ¿no? By perfecto, sí. Vale. Esto lo hagamos de, me parece más de sitio. De lugar, ¿verdad? Parece más de lugar. Pero bueno, también, también, también se, también se ve así, ¿eh? No pasa nada. By 18 o'clock, ok. O about 18 o'clock, también, si alguien ha puesto about, tampoco está mal, ¿eh? Bueno, lo que queráis ahí, no pasa nada. La preposición, al final, es lo de menos. Bien, Pilar, on Friday, ¿habéis puesto todos on? Sí. Y Friday mayúscula. No, por ejemplo, el verbo, el verbo begin, el de the party. Ok. Is beginning, ¿vale? Bien. ¿Vale? Sí, correcto. Vale. Vale, muy bien. Negativa, ¿cómo quedaría, Coba? The party isn't starting around 6 o'clock on Friday. E interrogativa. Is the party starting around 6 o'clock on Friday? Perfecto. Number five, Chris, ya sí, tu turno. Vale, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Chris. His flight leaves at 20 to 8, from Barajas. His flight leaves... De ese marcha, ¿no? Muy bien, con la S. At 20. 20 no puede ser. Bueno, no sé qué has dicho. At 20 to 8. Es que he puesto la 735, no... Pero no son 20, son 25. 25, perdón. Eso es. Ok, 735 o 25 to 8. 25 minutos faltan para las 8. Ok. ¿Y cómo es puestarse de Barajas? From Barajas. Ok. Perfecto. Muy bien, Chris. Igual, Chris es una compañera de Getafe que supongo que el jueves, como no podrá venir, pues ha dicho, venga, pues me conecto hoy, pues ya está. Perfecto. Muy bien, Chris. Ok. His flight leaves at 735 from Barajas. También podríais haber puesto from Barajas at 735 y también estaría bien. Ok. Ah, vale. Porque es que yo siempre como... Una regla que hay es modo, lugar y tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. El tiempo debería ir al final. Sí, el tiempo debería ir al final. His flight leaves from Barajas at 735. Pero bueno, tampoco está mal. Sí. Debería ir al final. Este complemento debería ir al final de la frase. O sea, el de tiempo siempre suele ir al final, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Tampoco está mal. Vale. Bien. Y en lugar del i, ¿se puede utilizar el depart? Depart con la s. Perfecto. Con la s. Que no se nos olvide la s de tercera persona, porque aquí estamos hablando de presente simple con uso de futuro. Y aquí supongo que habréis puesto todos presente simple con uso de futuro, ¿no? Porque ya sí que esto es un horario, claramente. Estamos ante un horario, vamos, claramente. Perfecto. Perfecto. Negativa, ¿cómo sería, Cris? His flight doesn't leave from Barajas at 735. Perfecto. Doesn't leave. Muy bien. ¿Y la interrogativa? His flight doesn't leave from Barajas at 735 to 8. Perfecto. Chicos, ¿alguna duda con esta frase? No. Perfecto. No, no. Muy bien. Lola, buenas tardes. Number six. Un segundito. Esta exclusión ha visto la muchacha al lugar y tiempo. Hay un truquillo. El modo lugar y tiempo. El modo, ¿qué es lo que tienes modo? Los adverbios. Ah, los adverbios tienes primero van de modo, luego van de lugar y después van de tiempo, después de los dos. Eso es. Ojo que, ojo con la posición de los adverbios en la frase que es distinta, pero sí, quédate con eso, con el complemento circunstancial de tiempo va, suele ir siempre al final, casi siempre. Ok. Muy bien. Seguimos. Lola. Six. Hola. Buenas tardes. Nuestro tren llega a las 8.45 a Atocha. Our train arrives at 8.45 to Atocha. Perfecto. Ok. Tu Atocha at 8.45, también lo suyo sería poner ese complemento circunstancial de lugar, de lugar no, perdón, de tiempo al final de la frase. Vale, muy bien. Perfecto. Así está bien también. Our train arrives. ¿Habéis puesto todos la S ahí? Sí. Sí. Ok. La preposición para decir A Atocha, Tu Atocha. ¿Alguien ha puesto otra cosa distinta ahí? Yo puse In Atocha. ¿Cómo has hecho la frase, Rosa? No, no, no. Tú Atocha. A Atocha. En Atocha. Es que no he visto alguna vez escrito así, pero bueno, a lo mejor es que... ¿Puede ser? Yo daba entre tú y In, iba a probar con In para preguntarte. No, pero In son más ciudades y cosas de esas, pero no lugares de... Ah, In Pais, por ejemplo, en Madrid... Claro, pero a lo mejor... Pero no con una frase así. Claro, pero no con una frase así. Nuestro tren llega a las 8.45 a Madrid. En este tipo de frase, ahí no pega eso, ese In, ¿eh? No, no, no. No. Hay un I-F-I en París o hay un I-F-I en Madrid. Claro, eso sí, por supuesto. Claro, ahí tenéis que poner A Atocha. No, no. O sea, también debe ir la hora, la última. Sí, sí, el complemento circunstancial de tiempo, lo normal es que lo pongáis al final. Vale, bien. Negativa, Lola. Our train doesn't arrive to Atocha at 8.45. Ok. Y interrogativa, interrogati. Does our train arrive to Atocha at 8.45? Perfect. Number seven. Muy bien, Lola. Katia, your turn. El próximo juez, juegan al tenis. La de antes, number seven. Ah, perdón. El viernes que viene, vamos a jugar al tenis. The next Friday, we are going to play tenis. On next Friday. Next Friday, we are going to play tenis. Ok. El complemento circunstancial de tiempo al final de la frase. Si lo habéis puesto al principio, deberíais poner una coma, ¿vale? Esto es lo mismo de siempre. Ok. Vamos a jugar. Ir A más verbo, igual que antes. Be going to. Ok. ¿Lo ves, María Jesús? Ir A más verbo. Be going to. Perfecto. ¿Lo habéis hecho todos con este tiempo, verdad? Sí. Muy bien. Negativa. Pues entonces, para no poner esto, sería... We aren't going to play tenis next Friday. Ok. And interrogative. I'm going to play tenis next Friday. Perfecto. Muy bien, Katia. María Jesús, your turn, number eight. They are playing tenis next Thursday. Okay. Negativa. Muy bien. Perfecto. E interrogativa. Interrogativa. Are they playing tenis next... Sí, tú te jodas. Te entendemos, te entendemos. Thursday. Thursday. Es como una zeta. Thursday. Es efectivamente, Thursday. Algo así. Ok. Muy bien. ¿Habéis puesto todos presente continuo con uso de futuro? Sí. Claro. Aquí está, en castellano está en presente simple, pero no se trata de ningún horario ni nada de eso. Entonces habría que poner un presente continuo con uso de futuro. They are playing tenis next Thursday. Muy bien. Perfecto, María Jesús. Muy bien. Nadie. Number nine. Ah, te acabas de conectar, ¿no, Nati? Porque, bueno, hace un ratillo. Es que llevo muchísimo tiempo. No me salía... Os estoy viviendo hace bastante tiempo, pero no me conocía. Ni la cámara en el intrófono ha sido imposible. Bueno, ya he podido conectar. Llevo unos cinco o diez minutos. Vale, vale, vale. Bueno, hemos dicho lo del aula. Si vas a poder venir la semana que viene, pasé la dirección por ahí, la calle La Florida número cuatro, que lo sepas. Eh, la próxima semana, ¿no? Sí, a partir de la semana que viene. La fiesta presencial, ¿seguro? Sí, sí, seguro. Cien por cien seguro. Sí, sí, yo en principio sí, sí voy. Vale, genial. Vamos, estoy deseando. Cuando amo, ya te vengo con los trimestres. Genial, pues la semana que viene nos vemos en clase. Estoy hartísima. Yo también estoy harto de deciros que os quitáis el mute, pero me da a mí que eso... No, lo tengo quitado, lo tengo quitado, ¿no? No, no, sí, sí, claro. Si no, no te oiría, Nati. No, pero si yo es mi cacharro, que está muy antiguo, eh. Que tengo que cambiar, pero mi error me da ponerme a prender todo. Bueno, esco del... Sí, mejor no toquen nada. Que por lo menos funciona. Sí, la nueve, no es verdad. Vale, es que no lo sé, también puedo preguntarte una cosa, aunque se entretenga. Estas frases, porque yo he ido viendo cuando no he podido asistir, pero estas frases yo no las había visto. ¿De clase o las habíais mandado de deberes? Las hemos mandado de deberes. Ah, sí, pues yo lo que vi era una cosa de comer, un niño, un anillo y todo eso. Es que está, creo que está en el mismo PDF que os pasé, os pasé la transcripción del listening y a continuación estaba esto. Creo, eh, no sé si era así o no. Era así, vale. Ok, nada más, nada más. Claro, tenemos que poner el D porque es contable singular y tiene que ir late. Exacto. ¿Y cómo se dice más tarde? Later. Later. Porque tarde, la tarde es late, pero más tarde es later. Vale. Ah, es verdad. Ok, perfecto. ¿Lo habéis hecho todos con will? Sí. Sí. Muy bien. Negativa, ¿no? ¿Qué es lo que se dice más tarde? Eh, my brother wants to arrive to the cinema lecture. Ok, an interrogative. Espera, un segundito, nada más. Eh, will my brother arrive to the cinema lecture? Perfecto. Rosa, ¿qué te pasa? Perdona, te voy a quitar un momento porque he recibido una llamada de México, ¿vale? Vale. Hasta ahora, Rosa. Ya lo deja. Ok, number nine, perfecto. Number ten. Pepe Lu. Eh, me compraré un nuevo ordenador. I am buying a new computer. Ok, I am buying a new computer. Ok. Eso sería, me compro un nuevo ordenador, ¿vale? Con uso de futuro. Aquí lo suyo es que utilizáis el will, porque este comprar es un futuro simple. He usado el will, claro. Claro. ¿Cómo sería con el will, Pepe Lu? ¿Te has puesto el mute? Ahora, venga, mira. I will buy a new computer. I will buy a new computer. A new computer. Acordaos, computer, contable singular, precedido siempre de un artículo. Ok, perfecto. Negativa, ¿cómo sería, Pepe Lu? I want to buy a new computer. Ok, an interrogative. Eh, will I buy a new computer. Ah, a new computer. And a computer. Ok, perfecto. Vale. ¿Habéis hecho todas con will? Sí. Vale. Sí. Eleven, Pilar. I like playing chess. Otra manera de hacerlo. Sí. I like to play. To play. I like to play chess. Perfecto. Negativa. I don't like playing chess. Uh-huh. O I don't like to play chess. Uh-huh. E interrogativo. Y en la interrogativa, do I like playing chess? Uh-huh. O will you like? En este caso, más... Vale, y do I like to play chess? ¿Cómo se dice jugar al fútbol, Toni? Sí, ya, ya, por eso. Eh, jugar al fútbol. Eh, play in fútbol. Play fútbol. Jugar al tenis, play tenis. Vale. Vale, no se pone ahí nada. No se pone ahí nada porque el verbo es así. El verbo jugar se pone el verbo más sustantivo. Otra cosa es que tú pongas play como tocar, pues play de piano, play de violin. Si play es de tocar, sí le ponemos ahí el D delante del instrumento. Ah, muy bien. Ok. Esa era un poco la diferencia del verbo jugar y el verbo tocar. Vale, bien, Pilar. Esto no tiene nada que ver con el futuro. Simplemente os mezclé alguna frase para que repasarais. Sí, con el la y el la. Eso es. Bueno, Rosa, ¿cómo está una llamada? No la vamos a molestar. Así que empezamos otra vez con Toni. Y parece que Blanca sigue sin poder tener... Es que me ha dicho, o sea, a través del móvil no lo podía descargar, pero después porque con falta de tiempo, pero... O sea, no se va escuchando. Vale, vale, bueno, pues nada. Ella no puede hablar. Perfecto, vale. Está... Bueno, como Blanca nos está escuchando, no sé si será capaz de escribir por el chat. Si es capaz de escribir por el chat, se va a la pestaña de mostrar conversación y ahí puede escribirlo. Y si quieres... ¿Y dónde está? Si quieres... Lo puedes ir poniendo que ya lo veas. La 17, si la quiere ir haciendo por el chat, la escribe y así por lo menos participa. Vale, Blanca. Y donde está el chat, sí. Pues arriba... Bueno, es que a mí me sale arriba, no sé cómo sale a vosotros. Hay como un globito con unas líneas y ahí pone mostrar conversación. Y pincháis ahí y te sale el chat. Al lado de levantar la mano. Exacto, al lado de levantar la mano, al lado de participantes. Por ahí le sale. Bueno, si es capaz de hacerlo, que escriba la 17. Lo que pasa es que, bueno, Blanca nos está escuchando, pero nos habla a través de ti, que nos sirve también. Muy bien, muy bien, Cris. Vale, empezamos, Toño, otra vez contigo. Tuel. Le encanta comer pollo. Sila y sin quince. Ok. ¿Otra manera de hacerlo? Yo he puesto que he loves to eat. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y negativa? Yo no quería que he love. He loves to eat o he loves eating. Eaten. Eso es. Y le pone el aditivo. Eso es. Negativa, ¿cómo sería? Negativa, es. He doesn't love eating chicken. Muy bien. O he doesn't love to eat. Does he love eating chicken. Does he love eating chicken? O does he love to eat chicken. Muy bien, perfecto. Eso. Muy bien, perfecto. Muy bien, Toño y Tomás. Thirteen. Ya estoy en el topo a la topo por la ropa, ¿eh? I will have an onion soup. Ok, perfecto. I will have... Lo que pasa es que aquí deberíamos poner an onion soup. ¿Por qué? Porque empieza por vocal. An onion soup. ¿Y yo también lo he hecho? ¿Hay utilizado otro verbo? No. Yo es que he puesto el an. El an no le he puesto. No he mirado. Yo utilizo el condicionado en el bul. ¿Cómo lo has hecho, Koba? I will have an onion soup. Ok, es como vimos la semana pasada en el listening. Podéis usar también el bud si queréis. Creo que en el listening usaban el bud, me parece. También está bien. Si tú quieres pasar a tomar alimentos, estaría bien. I will get... A ver, mal no estaría. Exactamente en la transcripción, ¿cómo lo decían? I will have... No, con have. Utilizaban siempre have. Es que el red... A ver, yo no lo he escuchado. Pero order sí que podríamos decir. I order. En vez de I have. Sí, también podría ser. Lo que pasa que el red lo veo como demasiado... No sé. Me queda un poco raro. Es para que si compras. Si compras, a lo mejor sí. Claro, ahí sí, a lo mejor sí. Pero tomar algo... Claro, tomar algo... Es como take, tampoco... Sí, lo hice con have. O sea, no creo que... Vale, vale. Ok, nos quedamos con have. Y si queréis, podemos hacerlo con el will o con el bud. Dependiendo un poco de... También de... Ay, ¿cómo decirlo? De si lo queréis decir más formal o menos formal. Acordaos que el bud era más formal que el will. Puedes utilizar el will de una manera un poco menos formal. Y bud es todavía más formal. Vale. Sí, yo creo que I will have... Si el camarero viene y te pregunta a ti, dices... I will have o I will have. Pero si, por ejemplo, estás hablando entre gente que vamos a tomar cada uno, puedes decir... I will order. Sí, pediré. Pido, efectivamente. Voy a pedir sopa, ¿sabes? Order. Vale, bien. Vale, chicos. Negativa. ¿Cómo era esta, Tomás? I will have an onion soup. Ok. I want o I will not have an onion soup. ¿E interrogativa? Will I have an onion soup. Perfecto. Antonio, por ti. Nos quitamos el mute, Antonio. Ahí. Ahora ya, pero... ¿Cuánto cuesta aquello? How much does that cost? How much? Those que has puesto. How much does that cost? Me cuesta entender esa frase. How much? Those, those. Ah, das, das. Vale. Das, das. Vale, 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 vale. Ahora sí. How much... Lo que pasa que das... Es plural, esto. Es plural. No puede ser das, porque esta es tercera persona, pero es del plural, no del singular. Das, das. Ya... Dos, es. Sí. Pero él está hablando del dos, del pronombre. Ah, está hablando... Había entendido das. Yo le entiendo el pronombre. No, yo no lo digo, es el dos, quería decir esto, dos, 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 dos. Has hecho esta frase, solo que con el das, ¿no? Exactamente. Vale. Igual que es el pronombre. Vale, vale, vale. No puede ser das, porque dos son ellos. Ya. Vale. Entonces tiene que ser do. How much do those cost? Bien. Aquí hay otra manera más sencilla de hacerlo. ¿Cómo es, chicos? Sí. How much are, how much are those? Claro. Es la manera natural de hacerlo. How much are... Joder, espera un segundo, voy a escribirlo con otro color, porque si no hago aquí una guarrería. Se puede poner de las dos maneras, lo que pasa que en inglés es más sencillo decir esto. How much are those? Es como, ¿cuántos son estos o cuántos son aquellos? How much are those? ¿Cuántos son esos o cuántos son aquellos? ¿Quién lo ha hecho de esta manera? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Lo habéis hecho de esta, la mayoría? Sí, no. Sí, sí. O sea, ha habido 50-50 por ahí. 50-50 por ahí. Ok, que sepa... Es más sencillo. Claro, es más... Siempre hay más casos en todos los sitios y pregunto a todo el mundo. How much is... Claro. How much is it? Esta... Que es la de debajo, ¿no? Porque la de debajo, ¿cómo sería, chicos? How much is... How much is... En este caso, that, ¿vale? How much is that? Esta sería la forma natural de preguntarlo, por el precio de algo. ¿Cómo habéis hecho la 15 de la otra manera, con el do? How much... That... 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 Aquí sí que tenéis que poner das. ¿Vale, Antonio? Porque... Este that es una cosa. Se puede sustituir por it. Entonces aquí... Sí que debemos poner... That... That... Perdón. Ok... Aquí tengo. Bien, pues así, chicos. Así. Yo me quedaría más con la azul, porque ya os digo que es la que más se usa. Quedaos con esa. La otra la tenéis que saber también, pero para preguntar, mejor con la azul. Ok, muy bien. Con el level 2, con jugar, y ya está. Claro, con el level 2, con jugar. Nati, ¿qué me quieres decir? Es que en Marcos, en la 14, how many no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Yo digo, yo sí lo había pensado, no lo tenía hecho, pero son contables, ¿no? Aquellos. Pero, ¿por qué no, chicos? ¿Alguien contesta a ti? ¿Alguien contesta a ti? Porque es dinero. Lo preguntas es por dinero. ¿Cuánto cuesta de dinero? Claro. Cuando preguntamos por precios de algo, aunque sea plural, siempre tenemos que poner how many How much. ¿Te acuerdas, Nati? No. El dinero es incontable. Da igual, ¿no? No, cuando lo repite no es incontable. Vale, vale. El dinero es incontable, son las monedas, los billetes. Claro. Va, vale, vale. Ten en cuenta que siempre que preguntamos por precios de algo, además este es el truco, que es la 14 y la 15, tenían esa trampa, ¿no? Porque decimos, no, claro, es que en esta evidentemente es how much, en la 15 es how much, porque estamos hablando de una cosa, es singular. Pero en la 14, aquellos o en plural, deberíamos poner how many, no, porque cuando preguntamos por precios, cuánto cuesta algo, siempre decimos how much, siempre, independientemente de si por lo que preguntamos es singular o es por plural. Y es por lo que dice Pilar, porque estás preguntando por el dinero, cuánto cuesta, entonces no puedes decir cuánto cuestan. Vale. Vale, gracias. Si describes la moneda, si quieres preguntar por libras o centavos o lo que sea, si sería how many, siempre que preguntamos por precios, how much, ya está. Vale. Pero, how many dollars o how many times, sí. Claro, en ese caso sí, si lo metes en la frase, sí, cuántos dólares, cuántos... Sí, para subir la moneda. Pero eso no, tú no lo preguntes nunca, sí, ¿vale? Esto no se utiliza así, Patia. Lo utilizamos así. Pero realmente si vas al estrange, lo dices, te pone dólares y te dice how many euros, porque lo quieres convertir tú en euros para saber cuándo te cuesta. Claro. Pero bueno, eso es una cosa que deberías hacer tú, no debería hacer la persona. Ya, tú te lo conviertes. Vale, vamos a terminar ya, 16, no sé quién le tocaba, Koba, no, sí, porque Blanca le hemos dicho la 17. Koba. You need some water. Vale. Negativa. No, 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 no. Aquí el truco era eso, ese some sólo la podemos poner en la afirmativa y en la negativa en la interrogativa tenemos que poner any, esa era la dificultad de la frase, ¿vale? Ok, así todos lo tenéis todos Vale, y la 17 A ver si Blanca ha encontrado lo del chat No ha escrito nada Así que no ha encontrado lo del chat Bueno, no pasó nada A ver Pues nada, Cris, dinos la 17 Vale, estáis preparados Para pedir Are you ready to order? Perfecto, are you ready? To order, bien Vale, en afirmativa ¿Cómo sería? You are ready to order Ok, y en negativa You are ready to order Perfecto, ¿alguna duda con esta? No Vale, fácil chicos Vale, fácil Muy bien, vale, antes de Antes de nada vamos a dar Los modales Modalverse Bueno, vamos a dar no Vamos a repasar Y esto Sin embargo, podrías ver estos ejercicios El 1 al 17 en cada caso O sea, el ideal El Wii, el Goin2 O el presente o el otro Para ir poniendo en cada uno La forma correcta Y le pasarlo luego con más detalles ¿A qué te refieres? Antonio, no te entiendo Pues mira, en el ejercicio 1 Hemos usado el Wii Ajá Fíjate, en el 2 Usamos el Goin2 En cada caso Que es lo correcto O el presente simple O el otro futuro O el presente continuo O el otro futuro En cada paso O el ideal El que está puesto Porque es la traducción La traducción literal A lo que pone ahí ¿Vale? El que está puesto Es lo que se debería poner Vale, eso es Antonio Muy bien Chicos, vamos a ver los modales ¿Os acordáis de lo que eran Los verbos modales? No ¿Os acordáis del can? ¿Qué significa can? Poder Poder Por ejemplo ¿Cómo digo yo en inglés? Yo sé conducir I can't drive I can't drive No usábamos un tú Ni usábamos nada Acordaos que los modales Funcionaban así I can't drive En negativa ¿Utilizamos un auxiliar Para eso? Para negarlo ¿Cómo negábamos esa frase? Yo no sé conducir I can't drive Exacto I can't O I cannot drive No sé conducir Literalmente es No soy capaz de conducir Perfecto Si fuese ella Ella sabe conducir ¿Cómo decíamos Ella sabe conducir? Le ponemos la S Porque claro Porque es tercera persona ¿No? No No Porque los modales No llevan nunca S de tercera persona Todas las personas Se conjugan igual Muy bien Perfecto Perfecto Vale Pues ese es el verbo can Poder Ya lo hemos recordado Luego había otro Que era el may Que era un poquito más formal Que lo utilizamos ¿Para qué? Para pedir permiso ¿Os acordáis? Que lo utilizamos Para pedir permiso ¿Cómo digo yo? Puedo ir a jugar al fútbol Se lo preguntas a tu madre o a tu padre ¿Cómo digo yo? ¿Puedo ir a jugar al fútbol? 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 Perdón Se lo estás preguntando a tu madre o a tu padre Pidiéndoles permiso En vez de poner can Can I play fútbol? Perfecto Con can estaría perfecto Pero uso may Porque es más formal ¿Vale? ¿Vale? May I go to the toilet La típica pregunta May I go to the toilet Eso es ¿Puedo ir al servicio? Muy bien Vale Pues may es como can Significa los dos poderes Solo que may se utiliza para pedir permiso ¿Vale? Por ejemplo La respuesta de la madre o del padre Sería Yes I Perdón Perdón I no Yes You Yes You may O you can Y si fuese que no No You You may not You may not O you can ¿Vale? Esa sería la respuesta corta Claro Pregunto con may Respondo con may ¿Vale? Bueno May es como poder Pero Solo se utiliza para pedir permiso Es más formal que can Bien Esos dos verbos van un poco juntos Y ahora ya vamos A este otro Que es Must ¿Os acordáis del must? Sí Deber Sí Claro Deber de obligación De estar obligado a algo Eso es Por ejemplo Yo que sé Debes conducir ¿Cómo se dice? Debes conducir Porque yo estoy Yo estoy borracho Y tienes que conducir tú Estás obligado a conducir ¿Cómo decimos Tú debes conducir? You must drive You must drive Efectivamente Es una obligación Estás obligado a conducir tú Porque yo estoy borracho Y no puedo conducir Ok You must drive Si es ella Si es ella la que está obligada a conducir Si Le pongo la S o algo No Porque los modales No distinguimos entre tercera persona Muy bien Perfecto Ahora Ahora El must Esto es en afirmativa El must en negativa ¿Os acordáis que significaba? Prohibición Ahora Tú eres el que vas borracho Por lo tanto Tú no puedes conducir Está prohibido que conduzcas ¿Cómo digo yo eso? You mustn't You mustn't You mustn't Drive O you must not drive Acordaos que en negativa significa prohibición Lo voy a poner aquí Prohibición Y esto es Obligación Obligación en afirmativa Y prohibición en negativa Ok Si fuese que ella Pues she mustn't drive Está prohibido Que conduzca Ok Si está prohibido fumar aquí ¿Cómo decimos eso? Vamos a ponerlo con el you You mustn't Smoke Here Escucha Escucha Ese Está prohibido fumar aquí Simplemente No Smoke No Y ya está ¿Vale? No smoking El típico cartel Que veis en las películas Se dice así Lo que pasa que si te lo está ordenando alguien Por ejemplo Yo que sé Pues un policía O un médico Porque estás en el hospital Y estás fumando Pues te diría You mustn't smoke here Está prohibido que fumes aquí Muy bien Perfecto Vale Hemos visto el can El me y el must Ahora tenemos otro modal Que sirve para dar consejos ¿Cuál era el modal para dar consejos? ¿Os acordáis? Shoot 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 ¿Qué significa? Deberías Mirad Os voy a traducir esto aquí Esto significa poder Poder De pedir permiso Pedir permiso Vale El más Es deber Y el shoot Es debería Vale Entonces lo utilizo Para dar consejos Por ejemplo Ella debería ir al gimnasio ¿Cómo decimos eso? Ella debería ir al gimnasio She should Go to the gimnasio She She should Ir Go to the gimnasio Go to the gimnasio Go to the gimnasio Más el verbo Más el verbo ¿Cómo debe ir el verbo? En infinitivo Muy bien Sujeto más modal Más verbo en infinitivo Entonces hemos dicho Ella debería ir al gimnasio Es un consejo que le doy ¿Cómo digo yo? Ella debería ir al gimnasio So she She should go She should go To the gym Debería ir al gimnasio Perfecto Si le aconsejo Si os aconsejo a vosotros Que vayáis a clase Si os aconsejo a vosotros Que vayáis a clase ¿Cómo os lo diría? A vosotros You should go You should To the class Go to To the class To class Vamos a poner así To classes O to lessons Ok Deberíais ir a clase Ok You should go to classes Perfecto ¿Lo entendéis? Sí No tiene más Esto ya lo hemos dado Vale Luego tenemos Otro modal Que es A ver Ojo Primero vamos a ver El pasado de can Es decir Pude o podía O el condicional de can Que es el mismo Could Este es un poco más raro Ay, ¿por qué no borra? Este es un poco más raro El could Que lo voy a copiar aquí abajo Para que me quepa Could Que es O bien el condicional de can Es decir Podría O bien el pasado O bien el pasado De can Que es Pude O Podía O podía O pude Entonces Si yo quiero decir Yo pude Ir al cine ¿Cómo digo yo? Yo pude Ir al cine I could I could Go I could I could De podía O pude I could Go To The Ayer Ayer Perdón Pude ir al cine Ayer I could go To the cinema Yesterday Yesterday Aquí está Actuando como pasado Ahora si yo quiero decir Ella podría Ir al baño She Podría Ir al baño She'd go To The Toilet O bathroom O como queráis Vale Ok She could go To the toilet Perfecto Ella podría ir Al baño ¿Veis que Could Es el condicional O es el pasado? Esto lo veis Vale Y el condicional Del resto de verbos ¿Cómo es? Would No leemos la L Acordaos que de los modales Nunca leemos la L Tanto Should Como would Como could No leemos la L Vale Would Would Es el condicional Por ejemplo Yo iría al cine Yo iría al cine Como aquí el condicional Ok Ok Yo iría al cine Yo cantaría ¿Cómo sería yo cantaría? I would sing I would sing Ok Cualquier verbo Subcondicional Ya está No tiene mayor Mayor complicación ¿Vale? Perfecto Y luego tenemos otro Que es un poco El más raro de todos Que es tener que ¿Cómo decimos tener que en inglés? To have to Eso es Have to Have to Que significa tener Y este es el único verbo Tener que, perdón Este es el único verbo Que lleva un to Por eso ponemos que El have Va con el to Have to Por ejemplo Tengo que ir al cine ¿Cómo digo yo Tengo que ir al cine? I have to I have to Ir Go To The Cinema En verdad La estructura es exactamente igual Porque sujeto I El modal Modal Vamos a estudiándolo siempre Como have to Que es tener que Ya le meto ahí el have to ¿Veis que he puesto have to Y no he puesto solo have? Más el verbo en infinitivo I have to go To the cinema Por ejemplo Ella tiene que jugar en el parque She She has She has Claro She has to Jugar Play In the park Tiene que jugar en el parque She has to play In the park Vale Y en negativa Ella no tiene que jugar en el parque She No She doesn't Have To play In the park No puede ser Hasn't No puede ser Hasn't Porque no significa A ver Significa Tener Tener que Claro Exacto She doesn't have to play in the park No tiene que jugar en el parque Yo creo que ya dimos la diferencia Entre has got Y has a secas Y perdón Y have a secas Dimos esa diferencia O las di solo en getafe Ya no recuerdo Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos Vale Perfecto El have got Tenía Las negativas Con n Exacto Y el otro tenía Las negativas Exacto El have got Es como se auto niega O se auto pregunta Y el have a secas Necesita el auxiliar do O el auxiliar das Dependiendo de la persona Bien Perfecto Bueno Pues estos son los modales Y el might El might ya no se usa Se usa súper poquito Es que A ver Hay más Hay más modales Pero Maybe Sí Pero maybe Es quizá No Might Ah Might be Vale Sí Ok Pero Es que no me merece la pena Darlo Es absurdo Con esto ya O es que chutáis Pa que más Es que lo otro Esto da más formal Sí, sí, no De verdad De verdad Y de hecho El que más vais a usar Es el have to Este es el que más se usa Tengo que No sé qué Tienes que No sé cuánto Eso es lo que más se usa Ok Perfecto Pues esos son los modales Que vamos a dar Y son básicamente Los que Ok Ya os pondré frases Para la semana que viene Vamos a hacer el listening Que teníamos pendiente Volvemos otra vez A la ojo que os mandé No La que os mandé ayer Y vamos a hacer esto Listening free time Dice Do this exercise Before you listen Write the words In the correct room Venga Y sacándolo Y nos ponemos a ello Hoy a ver Cómo os pongo el listening A ver si lo escuchamos mejor Bueno Cuando lo tengáis Me decís Diving Diving Se le pronunciaría Efectivamente Es buceo Venga Vamos allá Dice Badminton ¿Dónde lo ponemos eso Chicos? Indoor Indoor sports Claro ¿Sabéis lo que es el badminton? Sí, ¿no? Sí Lo que juega la chiquita Esta ¿Cómo se llama? Carolina La Carolina La Carolina La Carolina Se tiene que jugar En interior Porque si no La pluma esa se vuela ¿Vale? Por lo tanto es Indoor sport Muy bien Table tennis Indoor sport ¿Table tennis qué es? No, no Pimpón 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 Claro, igual Igual que Lo del badminton Se debe jugar En interiores Porque si no La pelotita se nos vuela Ok Basketball Normalmente los partidos de baloncesto Que son al aire libre O dentro Dentro Pensad en la NBA o el ACB Son dentro Indoor sports Muy bien En verano Tienen dentro En invierno También tienen dentro Water polo ¿Qué es eso? Water polo Water sport Water sport Indoor No, no, no Water sports Tenemos una exclusiva Para eso Tenemos una exclusiva Water sports Ok Diving Water sports Es lo que ha dicho Te ha dicho Tomás Que buceo Diving Ok Golf Outdoor Outdoor sports Fútbol Outdoor sports Sailing Water sports And rugby Outdoor sports Ok Que sepáis que aquí Todo se puede hacer En todos los sitios Pero bueno Un poco rizando el rizo Pero lo normal Es lo que hemos dicho Vale, venga Ok Dice Do this exercise While you listen Circles were false For these sentences Correct the false ones Vamos a escuchar un audio Y tenéis que ver Estas frases Dice There are four different age groups That play water polo ¿Lo entendemos esa bien? La uno Sí Tyrone wants to join The under 14's club Perfecta esa también ¿No? Sí Ok The under 16's water polo team Train Three times a week ¿Qué significa ese train? Entrenar Entrenar Eso es El verbo train Este el verbo train Significa entrenar Ya sé que como sustantivo Es un tren Pero como verbo es entrenar Ok Three times a week Tres veces a la semana Dice The under 16's train on Monday and Thursday ¿Cuándo entrenan los de 16 para abajo? Los lunes y jueves Water polo matches ¿Qué nos ha dicho ahí? Los partidos Solo los sábados Solo los sábados You have to pay To join the water polo classes For under 18's Tienes que pagar Tienes que pagar Si te unes a las clases Muy bien ¿Veis aquí el modal que acabamos de ver? Have to Tener que Tienes que pagar Ok Dice You need to bring a photo To register at the swimming pool ¿Qué tienes que llevar? Una foto Bien Bring Bring es llevar o traer Ok Dice Training for the water polo team starts this week Eso es cuando empieza Bien Vale Vamos a ver ¿Qué tal lo escuchamos? Y vamos a ver A ver qué tal nos sale Esto es simplemente una prueba ¿Vale? A ver qué tal Lo escucháis No, un segundo Un segundo No lo pongáis todavía Para decirme A ver qué tal se escucha ¿Qué tal se escucha? Claro Vale Fatal Vale Vamos a probar de otra manera Como esto ya no va a volver a ser así Porque ya lo vamos a hacer desde el aula Pues va a ser la última vez que vamos a escuchar A ver ahora Mejor A ver Tened en cuenta que es una conversación telefónica Claro Entonces se escucha en mono No se escucha en estéreo Venga Pues nos ponemos en mute Y atendemos Tened en Tened en Good morning Brownton swimming pool Hello I'd like some information about the water polo club Yes, of course We have an under 14's club An under 16's club An under 18's club And an adult's club How old are you? I'm 15 Ok So you want the under 16's club Yes Just a moment Yes We have two places in the under 16's club When do they train? Uh, let's see Uh, the under 16's train two evenings a week On Mondays Uh, no Sorry On Tuesdays and Thursdays From 6.30 to 8pm And matches are on Saturday mornings Right When does the training start? Training starts next week On September the 2nd Uh, ok And how much are the classes? Classes are free for under 18's Oh, great What do I have to do to join? You have to come to the swimming pool And complete a form You need to bring a photograph too Ok Can I take your name? Yes It's Tyrone Williams Ok Thanks Tyrone Thanks Bye ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, lo que pasa es que vas saltando de uno a otro Y te tienes que ir mirando La última pregunta la dice Perdón La última pregunta lo dice Antes de las 6 y las 7 Es decir, la 8 la dice antes de las 6 y las 7 Lo voy a volver a poner otras dos veces más ¿Vale? Eh, lo que dice Pepe y Lu Al principio igual os asustáis un poco Pero vais a ir cogiéndolas Porque además es que las dice bastante claras La pronunciación del chico es muy inglesa también, os digo A ver Otra vez Good morning, Brownton Swimming Pool Hello I'd like some information about the Water Polo Club Yes, of course We have an under-14s club An under-16s club An under-18s club And an adults club How old are you? I'm 15 Okay, so you want the under-16s club Uh, yes Just a moment Yes, we have two places in the under-16s club When do they train? Uh, let's see Uh, the under-16s train two evenings a week On Mondays Uh, no, sorry On Tuesdays and Thursdays From 6.30 to 8pm And matches are on Saturday mornings Right When does the training start? Training starts next week On September the 2nd Oh, okay And how much are the classes? Classes are free for under-18s Oh, great What do I have to do to join? You have to come to the swimming pool And complete a form You need to bring a photograph too Okay Can I take your name? Yes It's Tyrone Williams Okay Thanks, Tyrone Thanks Bye What do I mean? Thanks Good morning Brownton Swimming Pool Hello I'd like some information about the water polo club Yes, of course We have an under-14s club An under-16s club An under-18s club And an adults club How old are you? I'm 15 Okay So you want the under-16s club Uh, yes Just a moment Yes We have two places in the under-16s club When do they train? Uh, let's see Uh, the under-16s train two evenings a week On Mondays Uh, no Sorry On Tuesdays And Thursdays From 6.30 To 8pm And matches Are on Saturday mornings Right When does the training start? Training starts next week On September the 2nd Uh, okay And how much are the classes? Classes are free For under-18s Oh Great What do I have to do to join? You have to come to the swimming pool And complete a form You need to bring a photograph too Okay Can I take your name? Yes It's Tyrone Williams Okay Thanks Tyrone Thanks Bye Bye Vale, chicos Contadme ¿Qué tal mejor ahora? Sí Pero no mucho No mucho Sí Lola ¿Qué tal te ha salido a ti? Más o menos No sé Más o menos Uf, no sé Bueno, vamos a ver Toñito, más no decís nada Estáis muy callados No os oigo Tienes mejor oído No, pero Yo He descubierto dos Las otras no me entero bien Yo creo que las cuatro primeras están más claritas Pero A ver Vamos allá A ver qué tal La edad Primero La he entendido Luego lo de los días de la semana Que en vez de dos son más Mmm Los demás no me entero ¿Sabes por qué dice más? Ahora lo vamos a ver A ver, vamos a ver la primera Dice Porque se equivoca Se equivoca Eso es Se equivoca Dice There are four different age groups that play water polo True or false? True True ¿Por qué true, chicos? Porque le dice Tenemos un grupo de under 14s Otro de under 16s ¿No? Le dice todas esas cosas Sí Entonces esto es verdad Y luego efectivamente luego tiene los de adults Ok Two Tyrone wants to join the under 14s club True or false? False False Ahora os pregunto ¿Por qué? Because he's 15 Ok, perfecto Two Because He is 15 Y lo que ha dicho Tony Dice He wants The under 16s club Quiere estar dentro del club De los de debajo de 16s Sí, ¿no? Chicos Sí El último de 14s Claro Muy bien Perfecto Ok Number three dice The under 16s Water polo team Train Three times a week True or false? False 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 ¿Cuántas veces a la semana entrenan? Twice 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 Dos veces a la semana Twice Two evenings Dos tardes Muy bien Twice Acordaos ¿Cómo se decía una vez a la semana? Once 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 Dos veces Twice Tres veces Three times Cuatro veces Four times Y así hasta el infinito ¿Vale? Acordaos que Once y twice Son una vez a la semana Perdón, una vez a la semana No Una vez Dos veces Y ya para decir A partir de tres veces Decimos Three times Four times Six times Así Ok Entonces entrenan Dos veces a la semana ¿Qué días entrenan? Tuesday 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 And Thursday Los martes Y los jueves Porque la chica del teléfono ¿Qué le pasa? Se equivoca Muy bien Muy bien Muy bien Efectivamente Dice Monday Muy bien Ok Por lo tanto Es falsa Y tenemos que decir Tuesdays Vamos Esta sería la cuatro ¿No? Tuesdays And Thursdays And Thursdays Ok Perfecto ¿Alguien ha cogido la hora A la que entrenan? No Bueno A ver A ver Sí A las seis y media ¿Y qué más? An eight Yo tengo que hacer Ay casi Muy bien Perfecto From Six thirty To Eight o'clock Muy bien Perfecto Perfecto From Six thirty Desde las seis y media Hasta las ocho Muy bien Muy bien Ok Number five Dice What are polomachis Are played on Saturdays True or false? True True ¿En qué momento concreto Del sábado? Chicos ¿Lo habéis cogido? No Por la mañana Muy bien Muy bien María Jesús Muy bien María Jesús Y muy bien Cris también On Saturdays Mornings On Saturdays Mornings Los sábados Por la mañana Perfecto Muy bien Chicas A ver Six dice You have to pay To join the water polo Classes for under 18s True or false? False Es falso No paga Falso ¿Quién no paga? ¿Quién no paga? Eso es Perfecto De dieciocho Clases for under 18s Under 18s are free Clases for under 18s are free Las clases Para los menores de 18 son gratis Eso es Number 7 Number 7 Dice You need to bring a photo To register at the swimming pool True or false? Yes True True Le dice la chica que tiene que llevar una foto ¿Y qué más? Eh ¿The name? No te oímos Katia Y lo has dicho tú Tienen que rellenar un formulario Muy bien Muy bien Cris Eso es Eso es To fill Creo que dice To fill a form To fill a form Rellenar un formulario Eso es Perfecto Muy bien Ok To fill Es que no sé si dice No sé si lo dice así To fill a form Tienen que rellenar un formulario To fill a form Eso es Ok Yo creo que Ahora lo vemos Lo vamos a escuchar otra vez A ver qué nos dice No sé si fue un formulario O algo así De repente le dice Luego le preguntamos si no va Eh Number 8 Dice Training for the water polo team Starts this week True or false? True True False False No Es false ¿Y qué también es false? No Muy bien Next week Eso es Eso es False Next week On September Muy bien ¿Alguien ha cogido el día? La segunda semana Casi El 2 de septiembre September The second The second The second Ok Por lo tanto es falso Bueno El 2 de septiembre El 2 de septiembre Muy bien Muy muy bien Muy bien Muy bien Y no es nada fácil este audio Ok Vale Vamos a escucharlo Y leemos la transcripción Mientras Vale Tengo aquí la transcripción Y ahora ya veréis Cómo lo vais a entender Perfecto Ok Y ahora vemos Si se nos ha quedado Por ahí Se nos ha quedado Ahí Dice To complete A form Para completar Un formulario Eso es Complete a form No to fill a form Pero bueno Ok Vamos a escucharlo otra vez Y lo vamos leyendo A la vez Vale Venga Good morning Brownton Swimming Pool Hello I'd like some information About the Water Polo Club Yes of course We have an Under 14's Club An under 16's Club An under 18's Club And an adult's Club How old are you? I'm 15 Ok So you want the Under 16's Club Uh Yes Just a moment Yes We have two places In the under 16's Club When do they train Uh Let's see Uh The under 16's Train two evenings a week On Mondays Uh No Sorry On Tuesdays And Thursdays From 6.30 To 8pm And matches And matches Are on Saturday mornings Right When does the training start? Training starts next week On September the 2nd Oh Ok And How much Are the classes? Classes are free For under 18's Oh Great What do I have to do To join? You have to come To the swimming pool And complete a form You need to bring A photograph too Ok Can I take your name? Yes It's Tyrone Williams Ok Thanks Tyrone Thanks Bye Bueno Ahora ya mejor ¿No? Bien leído todo This recording was brought to you Sí 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 ¿No? Ahora ya perfecto Ok Nos faltan Nada más que contestar Estas cosas Dice Broughton swimming pool Rail station form Dice Nine Tyrone ¿Cómo se apellida? William Williams What is his age? Forty Fifteen 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 And What is he interested in? What is he interested in? Water 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 Ok Water Perfect Ok Vale Esa ejercicia es muy fácil Vamos a preguntarle ahora A Tony Tony What sports Do you play? I play Swimming And Walking Ok And Dancing Ok Swimming Walking And dancing Perfect Tomás What sports Do you play? Do you play? Swimming Swimming Dancing 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 Walking 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 Has 24 km al dia Ok He apuntó aquí a un hospital Lo voy a decir ARDS Deporting Exhibición De Dancing Ok Dancing Exhibition As Exhibition De Dancing Toda la asociación de recreo A-A-R-B-E, la asociación ribeleña de baile de salón deportivo. Sí, sí, muy bien, muy bien, Tomás. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a preguntarle a alguien más. Lola, ¿do you like watching sports? Bueno, solo, me gusta caminar, and I walk to the barrio, and every day, 8 o 9, 10 o 15. Ok, perfecto. Ok, por ejemplo, Bebelu, ¿do you like watching sports? Eh, yes, eh, I really like to watch sports on television, but I prefer to practice it. Ok, practice it, I prefer to practice it. Ok, what sport do you practice, Bebelu? I practice high, and not working. Ok, not working. I do 72 kilómetros in the odd time, every day of the week. Ok, how many kilometers, how many? 72. 72. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 point 2 kilómetros. Pues, claro, no es lo mismo hacerse 72 kilómetros al día que 7, 2. Es que digo, se muere, el pobre, 72 kilómetros todos los días, no tiene tiempo. Ok, 7, 2. Ok, perfecto, Bebelu. La semana que viene os pregunto alguno más estas preguntas, ¿vale? No las preparéis ni nada, simplemente pues que os salga así de manera, de manera normal. La semana que viene, chicos, nos vemos en clase, ¿vale? Nos vemos en clase. Los que no podáis asistir, por Teams también, y será una clase mixta, os haré caso a los de Teams y os haré caso a los de clase, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a la semana que viene? Vicky que se acaba de conectar, no sé si Vicky, tú eres de Aranjuez, y vas... Sí, he tenido la gran diversidad y ahora, bueno, bueno, me interesa de algunos bebés. Vale, vale, perfecto. ¿Tú, Vicky, eres de Aranjuez? Sí. Bueno. Ah, vale, vale, pues entonces nada, por Teams y ya está, perfecto. Sin problema. Blanca ha logrado escribirnos algo, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, que ha puesto. Gracias a todos, no puede intervenir, pobre. Bueno, venga, muchas gracias a todos, chicos, gracias Blanca, a ti también. Nos vemos la semana que viene, un besito. Adiós, bye, bye. Adiós.